Yo iba a estudiar arquitectura, pero tuve varias experiencias de voluntariado y de servicios sociales referidas al trabajo de la enseñanza. Entonces, para mí es como una arquitectura también, pero en lugar de construir edificios, ayudo a construir personas, a formar seres humanos. Mi nombre es Daniel Alejandro Romo Falcón, soy licenciado en educación, doy clases en el plantel Díaz Mirón, sobre todo de taller de lectura y redacción, literatura y filosofía. Tengo también una maestría en educación. He trabajado dando clases en algunos centros comunitarios, desarrollando talleres, talleres de formación humana para adolescentes y para mí. Me gusta mucho la docencia. He trabajado en todos los niveles, pero para mí es como más especial o me ha acomodado más en nivel bachillerato y en nivel de licenciatura. Ver los que ya están también a veces planeando lo que van a hacer en la universidad o los de licenciatura que ya empiezan a planear o visualizar su trabajo. Entonces, es una motivación para seguir dando clases. Para el profesor Daniel Romo En esta carta presentaré por qué el profesor Daniel Romo, quien me da clases de taller de lectura y redacción 2, es un maestro que ha influido para bien en mí y en sus alumnos. Es alguien que pone su máximo empeño en sus clases para un mejor aprendizaje de sus queridos alumnos. En mi opinión, es alguien que mencionó cosas muy significativas, tanto en la gramática como en mi forma de escribir. Cosas en las que antes no tenía idea y también que con otros profesores no llegué a comprender del todo. Es un profesor con quien estoy feliz de aprender. Agradezco sus palabras, son una gran motivación para mí, para seguir desempeñándome y dar lo mejor en mis clases. Siempre tenemos que estar buscando mejorar, mejorar. Entonces, si ya logré un paso, tengo que buscar siempre ser mejor y desarrollarme más. Para eso sirve el aprendizaje. En Educem, apoyamos tu proyecto de vida. Conoce más en educem.mx